casa para atenderla. La cabeza me va a estallar con tanto problema. Espera, ¿eh? Al parecer, Raiza no pierde oportunidad para metérsela en la casa, ¿no? Ay, mi bebé, mi linda, preciosa. Ay, claro. Ay. ¿Ya se puede retirar y atender al abuelo? Yo vine para quedarme con mi nene linda, preciosa. Ay, de verdad, ¿tú no te vas a ir, neta? No, mi amor, ¿cómo crees? Yo me voy a quedar contigo para siempre. Ay, bella. Yo nada más te voy a decir algo. El hecho que Raiza esté metida en tu casa es solamente culpa tuya, Leonardo. Mira, perdóname. Yo no quiero pelear contigo otra vez. ¿Por qué no tratas de entenderme? Ya estoy harto de intromisiones ajenas en mi vida familiar. ¿Intromisión ajena? Leonardo, pero... Pero si yo lo que estoy tratando es de solidarizarme contigo. O sea, yo vengo hasta aquí a expresar todo lo que para ti ha representado la enfermedad de Saúl, venida. Eso no es verdad. Eso es una excusa. Tú me buscas solo para hablar de la relación que tuvimos alguna vez. ¿Por qué no lo admites? No seas crucero, chico. O sea, yo no te voy a permitir que tú me faltes el respeto de esta manera, que me hables así. No seas desconsiderado. Tú tampoco puedes venir a molestarme y a presionarme. ¿Qué es lo que pasa contigo? Ocúpate de tu trabajo. ¿Hasta cuándo, Sonia? Es que no te das cuenta que te irrespetas como mujer. ¿No tienes vergüenza? Aquí el único que no tiene vergüenza eres tú. ¿Ah? ¿No te das cuenta que el único, el único que me irrespeta como mujer eres tú? Y todo por... ¿Por qué? Bueno, ¿por qué te confundiste? Porque tú te piensas que yo soy una de esas mujercitas que te desgraciaron la vida, que se la jugaron con otros. ¡Ya se acabó! ¡Esto es un lugar de trabajo! Déjame solo. Te vas a lamentar. Te vas a lamentar por no haber sabido escoger entre este par de zorras, que son Raiza y Miranda. Te vas a lamentar. Buenos días, Mera. Si viene a hablar con el señor Leonardo... No vengo a hablar con ningún señor. Vengo a ver a Saúl y a Karina, que sé que pasó mala noche. Ese no es tu problema. Ay, costa. Mira, Raiza, aunque no lo creas, a mí me importa, Karina. Tú no tienes nada que ver con mi hija. Como ves, yo estoy con ella. No necesita a nadie más. Y te advierto una cosa. Vine para quedarme. Por decisión de Leonardo. Así que bueno, ese es tu problema. Yo vengo a ver a Karina. Te dije que no. Lárgate de aquí. Apártate, Raiza, o no respondo. Ay. ¿Qué me vas a hacer, ah? Vengo de la agua que el tiempo oscurece. De esas miradas. Gracias por ver el video